Esta conferencia La conferencia CAP, como digo, es la cuarta que celebramos aquí en Casa América, ha sido siempre en el pasado una cita imprescindible que abordaba, con valentía, con decisión, con rigor, los temas claves en la agenda compartida de los países iberoamericanos y España y Europa. Con ese apoyo hemos podido además evolucionar tanto en materia financiera, como lo muestra el volumen creciente de operaciones, pero lo más importante de todo es que le hemos transformado la vida a millones de personas en América Latina. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Europa, América Latina, Estados Unidos, un triángulo natural, histórico. Ver cuáles son en este momento las cosas que generan verdaderamente coincidencias a partir de las cuales puede avanzarse. La forma de seducir, en cierta manera, es bastante fácil. O sea, si uno está en América Latina, sabe que la América Latina, Europa y Estados Unidos, sigue siendo un modelo de vida que atrae a millones de personas. Es un gran reto a nivel de seguir y que tenemos que compartir y ponernos todos de acuerdo en miras hacia lo mismo. Un crecimiento dinámico y una recuperación más rápida que en algunas otras regiones. Que en la transición verde y en la transición digital van a tener unos impactos también altos sobre el empleo. Hoy sabemos producir electricidad de forma muy barata y competitiva con energías renovables. Una mirada propia de América Latina sobre el campo climático y la sostenibilidad. Es convertir la lengua en el combustible de la nueva revolución. Es necesario hablar de que no solamente es una lengua nuestra, es una lengua de todo un continente. Y otra cosa que ha ocurrido a la vez es el resurgimiento del idioma dentro de generaciones hispanas en los Estados Unidos. La fortaleza de lo que tiene el español frente a las otras lenguas. Eficiencia económica que quiere decir productividad, inversión, tecnología, etc. No podemos simplemente depositar en la globalización de nuestros recursos naturales. Viene una nueva revolución. La revolución digital es la revolución de la sostenibilidad, es la revolución de la inclusión, de la inclusión social, de la inclusión territorial, que también es muy importante. No podemos continuar en la globalización Toda esta etapa que viene es una etapa colectiva que lo tenemos que trabajar entre todos y todas los funcionarios, las funcionarias de CAF y los empresarios, el sector privado, los jóvenes. Gracias.